Hola, ¿cómo están todos? Volvemos a encontrarnos una vez más en una columna del rubro inmobiliario. Tenemos todos los elementos para trabajar de acuerdo al protocolo inmobiliario autorizado en la provincia de Misiones. Guantes, barbijos y por supuesto nuestro alcohol en gel. Es muy importante que todos los corredores tengamos nuestros elementos de trabajo y lo hagamos de forma responsable para cuidarnos. Hoy quiero hablarles de una preocupación, como bien saben, en la provincia de Misiones ya se habilitaron el trabajo de las inmobiliarias con un horario restringido de 8 a 14, con una cantidad de personas de acuerdo al espacio de la inmobiliaria. Esto también es el cuidado responsable de la salud. Y el acceso únicamente a través de turnos entregados y los turnos deben ser enviados WhatsApp a los mails y son un escrito determinado que ha preparado nuestro Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones. También están habilitadas las mudanzas. Existen empresas de mudanza habilitadas a tal fin y para hacerlo debemos realizar un trámite con nuestro Colegio de Corredores quien va a organizar el desplazamiento de esta mudanza, el horario exacto en el que se moverán, el horario que ingresará, teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad, no solo para no molestar a los demás inquilinos si es un edificio o si es una casa particular a los vecinos, sino también para cuidar que todo se haga dentro de un estricto protocolo de control y también un estricto horario. Así que estamos trabajando para usted. Háganos su consulta, ya puede mudarse si decide hacerlo y nosotros en María Bogo de Propiedades tenemos el inmueble que usted está buscando, el inmueble donde usted quiere vivir. Así que lo guardamos. Lista es la mudanza, listos los contratos, así que a casa nueva. Muchas gracias.